¿Qué es la fiscal de Rosalba Ramos? ¿Qué es la fiscal de Rosalba Ramos? Y sorprende la respuesta que nos ha dado este organismo y es que no le compete a ellos, que es casualmente a la propia Rosalba Ramos a quien le compete investigar sobre ese tema. No nos queda claro hasta qué punto se puede desligar o comprometerse en esta vuelta, en este tema, la propia Procuraduría. Pero el nombre de Quirino vuelve al azar. El polémico y controversial nombre del hombre que impidió, literalmente hablando, la vuelta al poder de Leónel Fernández en el año 2016. Y esto le podría costar a Quirino en caso de que se determine que, en efecto, él está detrás de estas amenazas a la fiscal Rosalba Ramos. Esta es una línea de planteamiento, pero la otra tiene que ver ya de forma directa con la fiscal y lo que ella pone sobre el tapete. ¿Por qué es delicado lo que ella dice? Ella dice que Quirino le está reclamando 13 millones de pesos. Dice al principio, me parece casi imposible que la fiscal se invente eso, pero hay una pifia, hay una metida de pata de la fiscal. ¿Por qué? ¿Usted conoce de abogados corruptos? Sí, sí, usted conoce, tal vez, o presupone que hay jueces corruptos. Pero la figura del fiscal, aunque haya muchos corruptos, no lo sé, es una figura que se ha mantenido fuera de la ecuación de la corrupción. La gente no tiende a ver al vuelo a un fiscal como corrupto, aunque sí lo sea. La gente tiende a ver al vuelo, lamentablemente, la idea de que muchos policías son corruptos, muchos abogados son corruptos, algunos jueces son corruptos, los políticos son corruptos, pero nunca, nunca usted va a ver que al vuelo la gente va a decir, los fiscales también se corruptan. Esa figura se mantiene fuera de esa ecuación, aunque cuando usted lo analice todo, se percate de que forman parte de ese engranaje. Y que Rosalba Ramos, la fiscal titular del distrito, salga ahora con un escenario en el cual, en el cual lo que queda es que Quirino está reclamando un dinero que le debe un fiscal, por un trabajo, por una vuelta que no le cumplió a ese fiscal. Lo que está haciendo es ampliando el espectro y promoviendo que se incluya la figura del fiscal en todo ese tinglado de elementos que se corrompen dentro del engranaje de la justicia. Quirino, si Rosalba Ramos decide darle para allá, esto le podría complicar la jugada, le podría complicar la vida, le podría hacer pasar un susto, aunque usted se diga, bueno, pero ¿y qué puede asustar a un hombre como ese? Bueno, pensándolo bien, tal vez no, porque, oíganme, pasarse 10 años en prisión en Estados Unidos no puede ser paja de coco, no puede serlo, aunque a men de que él quede mentalmente resiliente para eso, eso no necesariamente quiere decir que él reciba con beneplácito la oportunidad de volver a estar en prisión. Ahora, de todo esto, yo me quedo con lo segundo. Rosalba Ramos está planteando un escenario en donde se confirma, al menos implícitamente, que los fiscales se corrompen. Porque esta historia no surgió de la nada. Si quienes le están escribiendo a ella se están inventando esto, no se lo inventaron desde cero, se lo inventaron porque ya tienen un precedente en la realidad, en donde se refieren a la figura de un fiscal sobre la base de que ellos entienden que, en efecto, estos se corrompen. Señores, recuerden que tenemos un nuevo proyecto acá en Resorte Media y es La Quinta Pata. Se pueden suscribir ahora mismo. Es parte de la parrilla de plataformas de Resorte Media, junto a donde se cae el show, al otro canal, Impolíticamente Correcto y Terda 3.0. Suscríbete en La Quinta Pata. José Baracayo, Edwin Cruz, Fernando González y Mario Herrera. Pero para que sepas de qué va a La Quinta Pata, justo ahora te dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en La Quinta Pata, hablando de todo, pero no como todos. Creo que ayer inició formalmente la candidatura a la reelección de Luis Abinader. Creo que ayer abrió campaña Luis Abinader con la inauguración, que tomó como pretexto la inauguración del teleférico en Los Alcarris. Me parece que... Se ha vuelto una cultura eso. La apertura de su campaña electoral para su reelección. Pero dijo algo sobre eso. Llegó a toda la gente permeísta de aquel lado con pancartas y banderas y gritando cuatro años más, cuatro años más. Yo creo que ya lo referenció. ¿Qué cambio, ah? El cambio, el cambio. No, pero a mí lo que me iba a decir es lo siguiente, Maracayo. ¿Recuerdas cuando se inauguró el teleférico Santo Domingo? Sí. ¿Qué hizo Dalilo? Claro. ¿Tú te recuerdas la campañita en contra? ¿Qué es un sistema atrasado? ¿Qué es un desperdicio de dinero? ¿Qué tenía la oposición? Deja siempre reto. Hoy en el gobierno hicieron una campaña de expectativa. Toda una semana se va a inaugurar el teleférico. Viene el teleférico y hoy hay el teleférico. Para que tú veas cómo cambia la mentalidad, pareciera que ahora... Que ya no son oposición. Desde el poder. Ya no son oposición. Lo vieron como un proyecto bueno y valioso. Acuérdate que el trabajo de la oposición en su momento es criticar todo, todo, bueno o malo que haga el gobierno, es para malo para la oposición. No, no, no. Es el trabajo de la oposición. Es el trabajo de la oposición. Es el trabajo número uno. ¿Y qué se hace aquí? ¿Aquí hay política? ¿Aquí hay politiquería y politiqueros? No, eso no es verdad. No, mira, mira, a mí... En México porque cuando... Aquí, aquí. Es político de verdad. Y en todo caso, si es en México es porque el público mexicano tiene mucha influencia del sistema político mexicano. Y eso lo inició Balaguer. Bien, a mí no me molesta ese asunto de las obras, total. O sea, para que se roben los cuartos, que lo dejen en algo, ¿no? A mí lo que me incomoda realmente es la hipocresía. Es decir, estamos hablando de un gobierno que predicó el cambio y lo que está haciendo, según tú, ¿verdad? Según tú, que viste gente ahí, que esa gente no se mueve sola. Esa gente hay que pagarle el transporte, la comida, una logística y todo eso. Autorizada por el presidente de la república, porque nadie se va a atrever a hacer una movilización de esa forma para que le agarre de sorpresa al presidente. Para nada, o sea, por Dios. Entonces, haciendo lo mismo que tradicionalmente hacen todos estos benditos políticos que cuando se quieren lanzar la relación, agarran cualquier obra de inauguración, esté lista o no, eso no importa, eso es lo de menos, para hacer entonces campaña. O sea, como lo hizo Lionel con el metro, ¿te acuerdas? Lo hizo Danilo con el teleférico. Ahora yo pienso que nadie ha superado a Lionel, porque Lionel por lo menos lo hizo con un metro. Estos tigres no han pasado un teleférico. ¿Danilo acuerdas que inauguró la segunda línea del metro? ¿Danilo? ¿Por qué lo hizo? Sí, pero ya perdió novedad. El primer metro de la ciudad de Santo Domingo. O sea, eso fue un acontecimiento. ¿Y Ciudad Jambos? ¿Proyecto Grande? Ciudad Jambos. Una estafa, una mentira. ¿Tú sabes las cosas que prometieron en Ciudad Jambos, que no se han cumplido? ¿De parte del gobierno? De parte del gobierno. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Ciudad Jambos está lleno de haitianos? Obviamente. No me dicen otras cosas, son alquilados. Estoy diciendo que demasiado haitianos. El Estado puso el terreno, el Estado le puso el agua, el Estado construyó las escuelas, Ciudad Jambos construyó, perdón, construyó los espacios para los malls, quienes quedaron mal fueron los empresarios, que asumieron proyectos. O sea, se lavó la mano al Estado, entonces. ¿Con todo lo que prometió? Con todos los espacios recreativos que no se han hecho en Ciudad Jambos, que le vendieron a la ciudadanía que se iban a hacer. El asunto del agua, que ya la gente en Ciudad Jambos tiene que estar poniendo tinaco, poniendo estanques de agua en su casa, porque el agua, hay un problema ahí, y eso, que está en un tanque de la casa ahí mismo, se va la luz, igualito se va la luz. Corrección. ¿Qué ciudad modelo es eso? En Ciudad Jambos no había problema de agua. Recuerda que el problema, guarda la información real. Y tú que tienes familias que vive ahí, ¿cómo tú defiendes eso? No, pero que yo sé cuál es el problema, es que yo no puedo desinformar. En la Ciudad Jambos no había problema de agua. El problema de agua fue del barrio. Los tres primeros meses. No, 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 no. El problema del agua vino por el barrio que está próximo a Ciudad Jambos, que no tiene agua. Maldito barrio. ¿Y qué hicieron? Y eso no lo hicieron él, pero lo hicieron ahora. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Conectaron ese barrio del estanque de la casa que estaba puesto exclusivamente por la Ciudad Jambos. Tú lo sabes. Conectaron el barrio entero, la gente se conectó y hay un desorden en el agua. En lugar de poner más estanque, poner más acopio de agua para la zona. Esa es una. Y la otra es, recuerda que también las empresas, por el tema del costo, estamos hablando que se fue ampliando, y eso sí empezó desde el gobierno pasado, empezaron a ampliar el umbral del costo de la vivienda de bajo costo, valga la redundancia. Se supone que el tope era, en ese momento era 2.8, desde un millón hasta 2.8. Entonces ese era el precio de las viviendas más caras que iban a ser. Cuando lo amplían, dije, no, para que tengan casa mejorcita, lo que pueden. Ah, lo subieron a 3.2, después a 3.6, va por 6 millones. Entonces dime dónde un pobre puede meterse en una casa de 6 millones de pesos. Y hasta allá, al hipódromo, para allá, arrinconado, porque con 6 millones tú te compras algo decentemente. Sí, pero lo que está diciendo Mario, todas esas modificaciones a esos contratos y a esas vainas, el gobierno de Daniel Medellín no protegió nada de eso. Dejó todo eso abierto a que la gente le sube. Que le subieron tuve los precios. Claro, viejo. Y engañaron a la gente diciéndole que eran tasas fijas a 20 años, y de repente no, su interés subió ahora de 8 a 12%, pero no era fija, 8% a 20 años. Sí, pero es la primera. Es un maldito engaño. Pero fue la naturaleza de ese proyecto. Sí, pero eso no fue el gobierno, fue los empresarios policiales. La naturaleza de ese proyecto. Sí, pero el gobierno tenía que brindar. Yo entiendo, tú tienes tu paja mental, y tú exoneras al sector privado, que fue quienes cogieron todo el encaje legal que se liberó para la construcción. ¿Que se lo dio el gobierno? Sí, pero a la empresa privada. ¿Y no le pudieron construir? Y le dio carta blanca para que hicieran lo que quisieran. Para que pudieran construir, y el encaje se liberó para poder colocar las viviendas, a un 8%, y todos los problemas que vinieron por eso, que tú lo sabes, que la gente se precalificó. ¿Quién da la precalificación en el gobierno? No, la dan los bancos. Los bancos. Y mintieron. Entonces, la gente le dijeron, tú eres precalificado. Cuando la empresa viniera a todo ese departamento, a una persona que no calificaba, entonces esa empresa se vio obligada a durar seis meses con el apartamento vacío. Muy bien, y el gobierno no puede hacer nada. Y sin vender, para poder deslindar legalmente a esa persona de ese apartamento y poder repitérselo a otra. Bien, el gobierno no podía hacer nada. Sí podía, pero... Solamente sentarse y ver todo lo que los empresarios hacían, lo que daba a sus manos. No, eso pasó, pero el gobierno lo batalló. Recuerda que inclusive, en un momento dado, Danilo Medina fue al proyecto y les retiró proyectos de construcción a diferentes empresas. Le dio la orden que se lo quitaran. Vamos a reconocer una cosa, porque yo siempre he tratado de ser objetivo. Esa naturaleza de ese proyecto estaba muy bien diseñada. La naturaleza de todos los proyectos están bien diseñadas. No, no, espérate, espérate. Vamos a enfocarnos solamente en este que estamos hablando, porque a mí me parece que ese proyecto de Juan Bosch es una ciudad, por eso se llama ciudad, es enorme. Era un proyecto increíblemente grande, porque no solamente eran viviendas. Era ampliar la avenida ecológica y hacer dos vías, meter un metrobús. O sea, era un desarrollo, sí está ahí, pero está en proceso, porque no está completa. A eso voy. Lo que te quiero decir es que la naturaleza de ese proyecto de Maracayo era muy buena. Pero yo no estoy diciendo lo contrario. Esa es mi indignación, que le vendieron una naturaleza excelente. Exacto. Pero aquí el error, me parece a mí, es ese involucramiento tan tajante que tuvo el sector privado con el público. Y no hubo supervisión de eso. Por eso las empresas privadas estaban fallando. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. También en las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!